¡Hola, hola, hola! Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición, amigos del Garage. ¿Cómo están? Como verán, nosotros estamos en exteriores por estas lindas temperaturas que tenemos, hermosos días y siempre para disfrutar lo mejor de lo mejor del mundo motor. ¿Qué les parece? ¿Ya están listos ahí en casa? ¿Están preparados? Porque los invito a disfrutar del programa del día de hoy. Y así abrimos los portones de nuestro Garage. Junto a Emilio Maneiro, que en esta ocasión, desde las instalaciones Upsiders, nos va a contar cómo la firma Damas Motor Sykes realizó la customización sobre esta moto apodada La Caprichosa. Y estamos hablando de esta Harley 1340 con un estilo bien retro. Bueno, más que cómodamente instalados, los invitamos a conocer un exponente aquí, en Upsiders, en plena barra, le vamos a traer La Caprichosa. Vamos a partir de la base de un motor 1340, un chasis softail del año 1998, con una estética muy, 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 muy cuidada en todos los detalles. Desde los componentes de lo que es la ciclística, cambiando el aco por una horquilla Springer, hasta esas cubiertas del estilo Firestone, bien retro, para darle esa reminiscencia de moto antigua, una moto que tiene detalle por donde se mire. Así que, vamos a ver. Como les dijimos, cubierta con esa estética retro, viene el estilo de la Firestone, pero con un compuesto blando que hace que la moto se comporte como una moto moderna. Las llantas pintadas con muy buena pintura, de muy buena calidad, tanto rojo como adelante como atrás, le hace efecto de, si se quiere, de hot road, bien de moto rockabilly, de bien años 70, de por medio, años 70 y años 50. Una horquilla Springer artesanal, con un bifaro, bien de los años 70, con los prismas en amarillo antiniebla, que le da ese detalle de una moto que tiene un buen tiempo rodando con mucha historia por medio, pero es una moto bastante moderna. Después, lo que es el patrón de pintura en esta moto, es todo un capítulo aparte. Hay varios estilos diferentes, varias técnicas diferentes de pintura, en un solo tanque, combinando colores candy, combinando todo lo que es la aerografía, algún detalle también con un fileteado a mano, que la verdad que la moto le da una terminación final simplemente perfecta. Obviamente, para que para hacer esta customización, la moto se desarmó íntegra. Por eso mismo, se pintó el cuadro totalmente de un rojo pleno muy interesante, que le queda muy bien a esta moto. También todo lo que es la mecánica de este 1340, ese Evo inconfundible, pintada totalmente de negro, para dar un toque con más personalidad. Los caños escape son los Van Zandt Heinz, que están pintados con una pintura alta temperatura blanca, que le da ese efecto también de una moto única con una personalidad, que pase por donde pase, no queda desapercibido. En los componentes, sin duda que hace la diferencia. El Softel, ya sabemos que es un cuadro que es característico de Harley Davidson, es muy limpio de líneas, muy agradable de ver, y son los detalles que realmente marcan la diferencia. Como el asiento, un sillín monoplaza, que va muy bien con lo que es el estilo de la moto. Un guardabarro accesorio de época, que es un guardabarro tipo Fat Bob tradicional, o el cola de pato hablando en criollo. Y, por supuesto, que en una receta de un chopper al estilo de los 70, con un cuelga mono o un medio cuelga mono, que falta, sin duda que, un respaldo tipo lanza al mejor estilo de los años 70, con un farol de un Ford 35. Que esos detalles de mezclar componentes de auto y moto, le dan mucho rock and roll a este tipo de vehículos. Y de este modo, tuvieron un mano a mano con la caprichosa. Y lo disfrutaron por el Garage TV.